bueno pues buenas tardes a todos voy a empezar con la oración vale como hoy tenemos a eva con el tema del pro libertas y sobre la libertad pues yo había cogido un texto del evangelio de mateo que seguramente que todos lo conocéis pero yo creo que viene muy bien para esta formación bueno leo cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha venid vosotros benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me hospedasteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme entonces los justos le contestarán señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey les dirá en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis pensé que este texto de mateo que además a mí me gusta mucho creo que venía muy bien para para esta formación de hoy pues terminamos con un gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno pues presento a eva eva ovejero vale yo creo que muchos la conocéis ya eva es educadora social cuando yo la llamaba ayer para ver cómo la presentaba me decía pues tampoco hay que presentar tanto bueno pues yo digo lo que ella me contó vale es verdad que nosotros tenemos mucha relación con eva en el colegio de madrid porque bueno trabajamos con ellos y hacemos algunas campañas a favor de la casa de miguel ferrer porque la tenemos aquí al lado y yo ánimo a la gente que nos escuche que puede también hacer sus donaciones verdad eva ya aprovechamos claro bueno pues como decía eva es educadora social vale empezó en pro libertas en el año 2006 aunque cuando se abrió la delegación de pro libertas aquí en madrid aunque ella antes había trabajado en otras organizaciones religiosas y con otras organizaciones religiosas yo le decía cómo era su vinculación con la familia trinitaria y ella me contaba que bueno que vio en la oferta de empleo de pro libertas le gustó mucho el proyecto pues solicitó el puesto y a partir de ahí se unió a la familia trinitaria y actualmente es la delegada de pro libertas en madrid así que coordina todos todos los proyectos de la fundación que se llevan a cabo aquí en la capital y bueno y entre esos proyectos pues evidentemente está la casa de acogida de miguel ferrer para para mujeres en riesgo de exclusión social hay una tienda de ropa de segunda mano me correje si me equivoco eva tenéis una hay una tienda verdad de la libertienda que tenemos aquí en madrid que en la que se venden productos que hacen parte de las mujeres en prisión en los talleres que tenemos dentro y también se le da un segundo uso a cosas que nos donaban y que a veces no tenía mucho sentido para la casa de acogida o que no eran necesarias en ese momento en la casa de acogida y otro proyecto muy bonito que hay es el del curso de hostelería para estas mujeres en riesgo de exclusión social que empezamos no sé si empezasteis hace un par de años verdad eva y está ahora y sigue adelante el año pasado comenzamos tuvimos dos ediciones salieron bastante bien las mujeres bueno un 30 por ciento de las mujeres que participaron en la escuela de capacitación de alojamientos turísticos y restauración pues fueron empleadas y mantienen el empleo y bueno pues este año vamos a tener tres ediciones así que esperemos poder ayudar también a muchas otras mujeres pues muy bien genial pues bueno eso es a grandes rasgos ella es eva y trabaja en este proyecto que yo creo que es tan bonito y bueno pues no lo va a poner y no lo va no lo va a explicar muchas gracias eva nada a vosotros bueno en primer lugar agradeceros a todos el que me hayáis invitado a poder participar de estas jornadas formativas de jóvenes trinitarios que la verdad cuando me dijisteis pues me hizo bastante ilusión la verdad poder participar de ello y bueno pues he hecho un powerpoint para porque tiendo a enrollarme demasiado o sea que cualquier cosa que queráis o me preguntáis y me cortáis o bueno o yo voy contando y si y si necesitáis que haga más en algo tal me vais diciendo pero sí que he hecho un powerpoint pues por por irme un poco centrando ir contando las cosas medianamente ordenadas así que bueno pues eso esta tarde os vengo a hablar del programa miguel ferrer este programa pues surge de la familia trinitaria la familia trinitaria decide que quiere tener un proyecto común como el proyecto que tenía del comedor ave maría en el que participe toda la toda la familia en un inicio en el 2006 que fue cuando cuando abrimos la casa pues todas las congregaciones que participaron donaron un dinero para poder iniciar la la labor vamos la obra posteriormente pues se fueron consiguiendo subvenciones públicas y privadas y entonces ya no fue necesario ese apoyo económico de las distintas entre las distintas partes de la familia y sobre todo se nos sigue nos sigue apoyando en la actualidad y durante todos estos años las trinitarias de mallorca que bueno pues que ellas son las que en la nos han cedido el edificio y continúan con nosotras de manera activa como bueno josefa y áfrica que son dos religiosas que están de manera constante allí con nosotras y que un poco pues participan en pues en muchos de los talleres y actividades que se preparan para para estas mujeres bueno claro está gestionado por la fundación pro libertas que bueno que como sabéis hace hasta ahora ha sido de los trinitarios de la provincia azul pero bueno como ahora está todo unido en una sola provincia pues ahora pertenecemos a a todo a los trinitarios en general por así decirlo vale el funcionamiento oficial comienza en el 2007 que es cuando podemos conseguir todas las autorizaciones administrativas los visados previos y todo lo que la comunidad de madrid en sí nos solicita para poder abrir un centro tutelado para mujeres esto así un poco que fue el inicio luego pues las características básicas así un poco de pues a ver se sostiene sobre todo por financiación pública actualmente por el irpf que sigue los del ministerio sanidad consumo y bienestar social vale es uno de los programas que pues es realmente muy necesario en la comunidad de madrid porque hay muy pocos recursos que atiendan a mujeres y sobre todo a mujeres reclusas pues como un poco en todo sigue habiendo en este en este sentido bastante desigualdad porque la mayoría de los programas para exclusión social son para hombres en general en no sólo en el tema de reclusos y reclusos sino en personas en exclusión social se destinan la mayor parte de los recursos como el 70% de los recursos a hombres entonces pues es una de las pocas casas que realmente atiende a un gran número de mujeres tenemos 18 plazas que eso realmente son plazas para adultos pero como atendemos también a menores pues bueno siempre la verdad sobrepasamos un poco esas plazas bueno pues eso en cuanto a los recursos humanos pues ahí está tenemos estamos dos educadoras sociales que somos mi compañera laura y yo yo que además o sea y luego lo que os digo el voluntariado en sí si veis la foto que he puesto a mano derecha en la esquina inferior pues ahí están Josefa y África que son las religiosas tributarias que os comentaba de Mallorca que forman parte de este equipo humano que atendemos a estas mujeres y mi compañera laura y yo estamos ahí digo un poco por porque nos pongáis así también cara si no conocéis a ver bueno pues qué ocurre pues que nos damos nos dimos cuentas o sea como parte de la del carisma lógicamente de trinitario es él esta parte de rescatar al cautivo pues que quema o sea que estas mujeres no solo sufren una privación por así decirlo de libertad como tal sino que al final están privadas de muchas otras cosas que tienen que ver con su promoción personal con su forma como socialmente se las estimatiza y yo creo que el bueno pues la fundación pro libertas en este sentido hace una gran labor de darles la oportunidad de tener esa segunda esa esa parte de poder reconstruir un poco lo que es su vida y liberarse pero no sólo de la prisión sino también de las ataduras personales que estas personas llevan o llevan teniendo durante mucho tiempo en un bueno pues atendemos sobre todo a mujeres que no tienen que están privadas de libertad y que no tienen donde por ejemplo disfrutar de sus permisos de salida en segundo grado que no cuentan con apoyo familiar ni social y no pueden disfrutar permisos eso hace que tampoco puedan acceder a un tercer grado porque es un requisito el que para poder acceder a un tercer grado hayan tenido varios disfrutes de permisos de segundo grado o grado ordinario y que estas personas pues haya un informe favorable de la gestión que han hecho de su tiempo de cómo se han comportado durante durante esos días de permiso entonces realmente las personas que no tienen esa ese apoyo familiar o social pues ahí hay muchas de estas personas que si no cuentan con una con un aval institucional como el nuestro y no tienen esa vinculación familiar pues terminan cumpliendo la condena completa sin haber salido ni en permisos de segundo grado ni tercer grado ni haber podido acceder a una libertad condicional y después a lo mejor pues de nueve años se presentan en libertad total en la puerta pues eso habiendo finalizado la pena en la puerta de la prisión sin ningún recurso social ni haber ido preparando esa ese camino un poco para para que tuvieran una inserción social una inserción laboral no un poco en ese sentido entonces bueno pues desde el programa así que atendemos a un montón de centros penitenciarios a casi todos los que hay en madrid bueno casi todos no a todos los que hay en madrid que tienen mujeres no sólo a los centros penitenciarios también atendemos al de ávila porque en ávila sólo hay un recurso muy pequeñito que tiene cáritas que es una vivienda también un piso tutelado para con tres con tres plazas y entonces pues claro para toda la prisión de brieva pues no no es posible que ya puedan atender entonces no los derivan no las derivan también a nosotros luego lo que veis hay que son los tres que hay en madrid que tienen mujeres son centros de integración social donde estas personas están en tercer grado que no están por la por las noches y por él y por el día pues pueden formarse o pueden tener pues una actividad laboral y bueno vienen a talleres a nuestra a nuestra casa de acogida a búsqueda de empleo y luego también atendemos a las unidades de madres a la unidad que hay aquí en madrid que es la de la de padre garralda pues también tenemos mujeres con sus niños que nos vienen de de este centro también deciros que si no tuviéramos esta esta posibilidad de avalar institucionalmente a estas mujeres pues por ejemplo en el caso de las madres con niños cuando los niños cumplen más de tres años ya no pueden estar con sus con sus madres en prisión y si no tienen una vinculación familiar o social pues estos niños pasan a la comunidad de madrid y luego la el volver a recuperar esa esa tutela esa custodia pues pues es un realmente luego es un camino bastante complicado para estas mujeres que tienen que organizar su vida y plantearse el volver a sabes con el sufrimiento que eso conlleva porque sí que es verdad que estas mujeres además de tienen una carga de sufrimiento mayor dentro de prisión porque aparte de que se sientan mal por lo que hayan hecho o por lo que también se sienten mal porque socialmente por el hecho de ser madres o ser mujeres y haber entrado en prisión tiene una connotación muy negativa que no ocurre esto con los hombres que están en prisión y se las tacha de malas madres o de y ese sufrimiento interno de haber fallado un poco a lo que socialmente se esperaba de ellas pues es un sufrimiento realmente añadido además pues en el caso de las mujeres también y bueno pues la mayoría de ellas sí que tienen responsabilidades familiares no compartidas bueno yo antes de trabajar con mujeres estuve seis años trabajando con hombres en prisión también y sin embargo pues en el caso de los hombres esta situación no se da la mayoría de las mujeres que vienen a nuestra casa de acogida vienen por temas bueno que tienen que ver con el empobrecimiento también de la de la mujer y porque la mayoría de los delitos el 97 por ciento creo recordar que es de los delitos que las mujeres cometen tienen que ver o contra la salud pública o contra el patrimonio contra la salud pública es las personas estas que hacen de mula o trafica con droga y contra el contra el patrimonio y tal tiene que ver pues pequeños surtos robos de este ese tipo de delito mientras que en hombre pues está mucho más diversificado el tema de del delito realmente dentro de prisión también hay una desigualdad bastante 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 fuerte porque por ejemplo en los cis hay bibliotecas hay gimnasios y en estos en estos lugares por ejemplo pues las mujeres no pueden acceder a la biblioteca o a los gimnasios o pueden acceder en horarios mucho más reducidos porque son la la menor parte de la población penitenciaria y esto ocurre también en las cárceles en las que hay en las que son mixtas en las que sólo hay uno o dos módulos de mujeres pues tienen no tienen el mismo acceso a los recursos que tienen los hombres bueno luego este año ya parece que instituciones penitenciarias y que ha implantado pues un plan un programa para para de igualdad entre hombres y mujeres y parece que el tema formativo sí que va a estar un poco más se les va a permitir escoger otro tipo de formaciones que no eran las que de manera habitual se les ofrecía sólo sólo a mujeres que tienen que ver un poco pues con pues con lo que pues esto con lo que socialmente se esperaba o oficios que generalmente se les se les han dado a a mujeres así que eso parece que en principio puede puede que vaya cambiando ahora mismo y bueno pues comentaros también que pues que el perfil de personas que tenemos os he ido ya contando tenemos ahí como perfiles la tenemos un perfil que la mujer inmigrante sobre todo pues se encuentra la mujer inmigrante que nos viene viene en situación irregular y viene como en general con bastante habilidades sociales simplemente pues tiene que ver un poco por el por el por el empobrecimiento económico o de necesidad económica que tenía en el país de origen en cuanto a las mujeres españolas pues tienen más que ver con pues esos delitos contra robo estafa y estas mujeres sí que vienen de familias más desestructuradas con generalmente vienen de siendo habiendo sido consumidoras de algún tipo de estupefaciente en cuanto al rango de edad pues hemos tenido mujeres desde 19 años hasta hasta 67 años con por ejemplo con la mujer que tuvimos de mayor edad lo que le hemos gestionado pues al final un poco el recuperar el vínculo familiar con un poco hicimos intermediación familiar y luego pues se le buscó una una residencia pública porque ya con la edad que tenía pues tampoco podíamos trabajar con ella otras otras cosas bueno una cosa que identificamos hace pues como 7 años fue que el 90% de las mujeres que atendemos han sufrido violencia de género aunque no se ellas no se reconocen como víctimas de violencia de género porque bueno pues normalizaban mucho este tipo de situaciones que se habían originado pues en su familia de origen o posteriormente entonces un poco en el programa sí que trabajamos o ahora cuando os diga un poco lo que trabajamos pero que sí que tenemos de manera habitual un taller que es de prevención de violencia de género porque sí que queremos no tanto que se identifiquen como víctimas de violencia porque realmente no pretendemos que tengan sentimiento victimista sino que tengan herramientas enseñarles herramientas para que sí y a identificar lo que lo que lo que lo que lo que se considera violencia para que para que ellas en el momento que se vuelva a dar una situación así a lo largo de su vida pues puedan puedan ponerle puedan ponerle remedio entonces a ver bueno las fotos que van saliendo son fotos de las chicas en la casa por si alguno no conocíais o sea me refiero a los fondos los he ido poniendo un poco así este por ejemplo este fondo fue de el día 8 de mayo siempre hacemos algún taller específico bueno estos últimos años no hemos podido ir a la manifestación con ellas pero sí que hemos hecho talleres específicos en la casa o algún algún alguna cosa así un poco especial bueno pues eso y este este esta pancarta que hay detrás un poco de los de lo que he ido poniendo pues es el lo que ellas fueron sacando el día el día 8 de marzo en este taller bueno pues los requisitos un poco yo creo que os los he contado así que no queremos o sea no atendemos de forma habitual a personas a estas mujeres que tengan problemas graves de salud mental porque realmente no tenemos personal para ello sí que es verdad que en prisión cada vez más hay más problemas de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas pero sí que cogemos algunas mujeres que ya están con metadona y así en algún tipo de programa que ya han trabajado pero pero el tema de salud mental es algo realmente preocupante en prisión al que no le podemos dar bueno desde nuestro recurso atención porque bueno pues es que también la salud mental es un poco la gran abandonada en nuestro sistema sanitario entonces aunque no contase si no contásemos con recursos como no contamos nosotros pero sí que hubiese por lo menos desde los centros de salud esa atención psiquiátrica más o menos continuadas pues podríamos acogerlas pero como no es así pues no podemos poner en riesgo al resto de mamás y de mujeres que tenemos en el recurso por traer a personas que estén en esta situación esa es la realidad y bueno pues un poco los objetivos de la casa pues bueno pues es que tengan una atención integral sobre todo para que estas personas puedan conseguir una autonomía plena pues en el menor tiempo posible entonces bueno pues lo que os decía se trabaja sobre todo el tema de prevención de violencia de género porque ya os comento que el 90% de ellas lo han sufrido y luego sobre todo promovemos el tema de formación e inserción laboral búsqueda de actividad de empleo con ellas, nuevas tecnologías porque desde sobre todo desde la situación que hemos vivido con el COVID pero también de las mujeres o sea eso como que se ha distanciado todavía más ahora el tema de la brecha digital pero estas mujeres después de haber estado cuatro o cinco años dentro de prisión y comenzar a salir en segundo o en tercer grado pues cosas que anteriormente se hacían de manera presencial, telefónica y que ellas más o menos se podían manejar a la hora de ir a cualquier recurso pues actualmente como casi todo prácticamente se hace por medio de pues eso digitalmente se hace por medio de internet pues la verdad es que sí que se ha notado que hay un gran salto entre una cosa y la otra y realmente se encuentran con bastantes dificultades entonces es algo que estamos trabajando mucho sobre todo lo estamos trabajando con el móvil porque la realidad es que estas mujeres no van a ahora mismo en la casa de acogidas que tenemos ordenadores y lógicamente los pueden utilizar y hay talleres para ello pero la realidad es que cuando estas mujeres salen normalmente no tienen acceso a poder tener un ordenador entonces sí que las enseñamos la mayoría de este tipo de formación se da con los dispositivos móviles para que aprendan a bajarse las aplicaciones como pues eso, la clave PIN, cómo organizar, cómo solicitar una cita un poco que sean autónomas en todos los sentidos y luego bueno tenemos distintos talleres de promoción personal estos talleres de promoción personal también bueno desde la pandemia también se han centrado también en el autocuidado de la persona porque sí que vimos que durante el tiempo que hemos estado encerrados por el tema del COVID imaginaros estas mujeres después de estar 4 o 5 años en prisión llegan a la casa acogida con la esperanza de voy a empezar a buscar empleo me voy a formar, voy a poder recuperar a mis hijos y de repente te vuelves a ver encerrado pues como hemos estado durante bastante tiempo pues sí que hubo ahí pues una situación complicada de que sufrieron bastante ansiedad un poco y esto mismo dentro de prisión se sigue dando porque la mayoría de las mujeres que están en prisión tienen familiares fuera a los que pueden llamar muy de vez en cuando y cuando tienen autorizadas esas llamadas y esos familiares pues algunos han tenido COVID otros han, o sea el tema de salud mental lo estamos cuidando mucho porque realmente tanto dentro de prisión como fuera en la casa es algo que ha calado muy hondo porque ya estas mujeres no venían de estar emocionalmente estables y eso las ha dificultado también vale, actividades que realizamos pues así más o menos he ido poniendo sobre todo las más generales pero bueno, tenemos talleres dentro de prisión dentro de prisión tenemos taller de alfabetización de promoción de la mujer taller de buen uso de la medicación y bueno, luego un taller de pintura en tela que es más bien un taller de escucha que se hace a través de la pintura en tela que es un poco como el tema manual y un poco de artístico para que estén ahí más relajadas pero sobre todo en las prisiones donde los tenemos se acogen esos talleres a las mujeres que están en una situación más vulnerable y un poco es un taller de escucha pero un poco pues eso con esa parte artística luego, bueno, pues dentro de las prisiones también hacemos entrevistas de valoración de aquellas mujeres que no tienen pues esos apoyos familiares o sociales y pues para poderles emitir este aval vale, con ellas luego cuando ya llegan a la casa se sigue un itinerario personalizado de inserción ¿esto qué es? bueno, pues que nos planteamos junto con ellas qué objetivos vamos a tener a medio y a largo plazo y cada 15 días se va revisando con ella qué se ha ido consiguiendo que esto, bueno, este itinerario tiene como muchas partes una parte sanitaria una parte de regularización documental otra parte, bueno, psicológica tiene como distintas partes en las que nos planteamos en el área social, en el área laboral bueno, luego dependiendo de lo que nos hayamos planteado con ellas y ellas mismas hayan planteado sobre lo que quieren hacer en este periodo de tiempo para organizar su vida pues tenemos actividades formativas o búsqueda activa de empleo el taller que os comentaba de prevención de violencia de género y luego trabajamos de manera individual y también con distintos talleres la relación materno-filial porque tenemos, pues por un lado mujeres que sí que han tenido durante el tiempo que han estado en prisión a sus hijos consigo que son menores de tres años pero también tenemos mujeres que entraron en prisión y sus hijos eran mayores de tres años y están en un centro de la Comunidad de Madrid y entonces poco a poco y de manera paulatina se va haciendo esa recuperación en puntos de encuentro posteriormente que puedan venir a pernoctar alguna noche a la casa de acogida y ver un poco qué relación se establece entre la madre y el niño también hay veces que estas mujeres salen de prisión y sus hijos ya son adultos y hay que hacer intermediación familiar bueno, un poco es que, claro dependiendo de las mujeres también la situación es diferente bueno, pues tenemos atención social pues de manera habitual la atención psicológica hemos tenido hasta diciembre actualmente pues hasta que no consigamos otra subvención que nos permita volver a contratar a la psicóloga pues nos hemos quedado este mes sin ella luego tenemos atención jurídica porque tenemos una persona voluntaria que es abogado y que junto con otras con otros bueno, con la universidad de comillas nos envían a varios estudiantes de los últimos años y ellos hacen ese asesoramiento jurídico un poco apoyado por esta persona que es abogada y que un poco supervisa esa atención jurídica y bueno luego tenemos trabajo en red pues con distintos organismos sobre todo tenemos una plataforma a la que pertenecemos que es la plataforma Roset que engloba todas las bueno a todas las asociaciones o fundaciones que trabajamos en prisión y bueno se dedica sobre todo a sensibilizar en esta plataforma lo que hacemos o a hacer distintos estudios hace dos años hicimos un estudio que se publicó y que vamos que se publicó en País Vasco y que hicimos con distintas entidades de la realidad penitenciaria de la mujer en España y bueno eso por un lado y luego tenemos otra red con la que trabajamos de manera habitual aquí en Madrid que son cuatro entidades que colaboran con nosotros y bueno cada uno está más especializado en un tipo formativo y entonces de manera gratuita nos derivamos a personas para poderles pues eso dar la mayor atención a las mujeres que atendemos bueno y luego las tareas transversales como en todos los sitios organizar las donaciones la resolución de conflictos un poco en general así cosas que van surgiendo en el día a día y a ver no sé si se me ha ido alguna cosa no no se me ha ido ninguna cosa digo bueno por quito yo creo que la presentación y así no sé si quitando la presentación me volvéis a ver porque esto la verdad a ver así ahí pues pues no sé si queréis os sigo comentando cosas que hacemos en la casa o si preferís preguntarme o no sé lo que prefiráis os sigo comentando si no cosas que realizamos en la casa si queréis vale bueno pues lo que os comentaba un poco luego hacemos actividades convivenciales por ejemplo con ellas para que sí que bueno pues tengan tengan hicimos un plan de convivencia hace dos años y que estamos de manera habitual bueno pues evaluando dentro de pues parecido al que tenéis en los coles yo creo Mari Carmen o UMI pues un plan de convivencia en el que un poco queda registrado pues de manera general cuando van a hacer las asambleas que tenemos en la casa que eso tenemos asambleas pues cada semana o cada 15 días dependiendo de la necesidad que haya y un poco ahí viene recogido pues todas las toda un poco los principios de convivencia en los que se basa en los que se basa la casa y eso se se las tiene en cuenta a ellas y se va modificando bueno hay cosas que no se pueden modificar pero las cosas que sí que se pueden modificar un poco en ese sentido se va haciendo junto con ellas para que las sientan como suyas y bueno pues las cumplan claro bueno luego en cuanto al asesoramiento un poco que os comentaba que tenemos que es el asesoramiento jurídico pues la facultad de comillas nos lleva ya facilitando este asesoramiento durante durante ocho años o sea que ya como que la relación está bastante consolidada y es algo que también para estas mujeres es muy necesario porque como os comentaba la mayor parte de las mujeres que atendemos son mujeres que vienen en situación irregular o que la documentación estando en prisión les ha caducado y eso al final hace pues que terminen las bueno aquellas que vienen acogidas por ejemplo como a nuestro recurso puedan renovarla o si ya no es posible renovarlas porque se ha pasado el plazo pues tengan otras vías para poder para poder realizar esa inserción pero las mujeres que dentro de prisión se les ha caducado y no realmente no van a ningún recurso social pues finalizan la mayoría de ellas en prostitución y de hecho hay una de las entidades con las que colaboramos que todas las mujeres que atienden son mujeres que salen de prisión en situación irregular y que finalmente terminan en esa situación bueno en cuanto a a los menores bueno pues comentaros que que con ellos un poco lo que se gestiona son todo tipo de recursos sociales específicos para para ellos pues todo lo que tiene que ver con la escuela infantil pedia la pedia al tema pediátrico bueno pues con ellas sobre todo se trabaja el el que establezcan límites la adecuación de horarios dentro de de bueno porque normalmente ellas no han tenido tampoco una referencia de de una familia muy normalizada en la mayoría de los casos entonces pues la relación que establecen con sus hijos esa relación materno filial no es no es muy muy adecuada en muchos casos entonces un poco es el apoyo diario en la casa de acogida a que eso se se dé de manera pues pues más bien más correcta es decir que pongan pues una una serie de horarios de sueño de comidas de juego con el menor ¿no? un poco en ese sentido y un poco eso que no solo se dediquen a la crianza sino también a la parte esa educativa que a lo mejor ellas no no han tenido y bueno también trabajamos con ellas un poco el tema de la medicación porque sí que es verdad que estas mujeres durante el tiempo que han estado en prisión en la mayoría de los casos han estado sobre medicadas o bien porque ellas mismas ya antes de la entrada en prisión se medicaban sin pauta médica o porque estando en prisión por el tema de la ansiedad que sufren al saber que su familia está afuera o que la situación de sus hijos o me refiero porque todas ellas pues estas situaciones si tenían una situación de dificultad no solo económica sino familiar antes de eso entrar en prisión pues cuando finaliza pues cuando finaliza esta situación o sea entran en prisión pues esta situación pues a teorado lógicamente entonces pues sí que trabajamos con ellas el que comiencen a rebajar esa medicación que se pongan en manos de pues de médico de cabecera y que en ese sentido un poco normalicen esa situación y dejen la medicación y bueno comentaros que también no solo todos los talleres que se hacen en la casa los hacemos nosotras sino o los planificamos nosotras sino que contamos también pues con personas que están en prácticas universitarias y luego también entidades otras entidades o empresas que nos vienen a dar temas formativos específicos pues pues a lo mejor pues un taller de extranjería y viene pues Rumiñagui que es una asociación específica que solo tiene abogados y es específica en extranjería por ejemplo o pues el año pasado vinieron Fundación Labor a darnos una formación específica en ciberacoso por ejemplo o me refiero que nos nos o sea intentamos utilizar también estos recursos que podemos tener y no sé creo que no tengo nada más así que comentaros simplemente que la labor que se hace si no se hiciese desde pues eso si la Fundación Prolibertas no diese esta oportunidad a estas mujeres pues la mayoría de ellas terminarían pues o sin hogar me refiero cuando cuando finaliza prisión no habrían podido salir ni en permiso de haber preparado toda toda esta parte de poder organizar su vida y tener una nueva una nueva vida no podrían ni haber organizado esta parte ni tampoco podrían habrían terminado en prostitución o en sin hogar entonces creo que la oportunidad que se les da y justamente porque hay muy pocos recursos para mujeres en la Comunidad de Madrid pues creo que es fundamental y además porque no solo repercute en ellas sino que también repercute a nivel familiar es decir no solo se trabaja con estas mujeres sino también con todo el círculo familiar sus hijos y eso no sé si queréis preguntar algo Eva perdona si yo quería bueno en primer lugar darte las gracias por la disponibilidad total y por el testimonio que nos habéis transmitido esta experiencia de liberar a la persona en el caso a la mujer y daros las gracias vuelvo a decir por el testimonio y todo el trabajo que hacéis y luego dar gracias a ti a Eva también a Laura y luego a mí son dos mujeres África y Josefa que es un testimonio también impresionante impresionante quien diga la gente que está cansada de que es mayor y que no puede y esa vitalidad y esa energía es un testimonio también para todos nosotros son maravillosas vamos maravillosas la verdad que sí yo te quería preguntar una cosa al hilo de jóvenes sanitarios porque una de las acciones actividades principales que tenemos o que queremos son las actividades experienciales la de tocar mancharnos con las manos experienciales sociales y carismáticas en el tema de voluntariado ¿cómo se puede colaborar en este programa y en la casa? pues en el tema de voluntariado en este programa normalmente las personas que tenemos en voluntariado nos ayudan ahora mismo con alfabetización o clases de español nos ayuda también personas voluntarias en el tema de anexos del banco de alimentos y tal en organización de los almacenes en acompañamientos cuando es necesario en la recogida de las donaciones del banco de alimentos de Mercamadrid en este programa específico más ahora mismo el voluntariado que tenemos es en este sentido pero estamos abiertos también a que me refiero porque la gente que tenemos tiene como más disponibilidad en algunos días específicos pero bueno que si hay personas que me refiero por ejemplo en el tema de talleres digitales pues podríamos perfectamente apoyarnos con voluntariado o me refiero que también dependiendo un poco de la capacitación que tenga ese voluntario pues también puede encajar en un lugar o en otro genial pues muchas gracias no sé si tenemos que acabar que comunicarse porque sé que también estabas un poco agobiada por un compromiso que tenías ahora pero bueno si alguien más tiene alguna pregunta la contesto sin problema yo simplemente agradecerle también a Eva pues su presencia aquí y bueno la forma de colaborar nosotros desde el cole siempre intentamos apoyarlo de muchas formas pero sí que es verdad que yo sé que hay profes que han ido a dar clases de español o clases de informática ¿verdad? o incluso nosotros habíamos pensado lo que pasa que claro con esta situación con los chicos más mayores pues el ir a a sacar a los niños y hacer actividades con los niños lo que pasa que claro todas estas situaciones están cuantando un poco pero bueno esperemos que esto vaya mejorando y por supuesto que vayamos adelante y siempre disponibles para lo que para lo que ellos necesiten que si está en nuestra mano pues aquí estamos no muchísimas gracias porque es verdad que desde el colegio todas las recogidas de productos de higiene de alimentos siempre vienen fenomenal porque hay muchas cosas que no cubren las subvenciones y eso nos viene siempre muy bien la verdad y luego el tema de pues eso de ha habido profesores que han venido a hacer distintos talleres con las chicas y bienvenidos han sido porque todos me refiero todo suma y ahora tenemos también del cole todos los meses vienen unos cuantos chicos de no sé si son de tercero o de cuarto de la ESO de cuarto de la ESO de cuarto de la ESO y también nos echan una mano pues con cosas varias desde nos organizan parte del almacén o tenemos como una especie de guardilla donde nos van donando cosas y hay que organizarlas y tal nos las organizan o sea nos ayudan también bastante o sea que que muy bien y hemos tenido también incluso un taller de habilidades digitales nos lo vinieron a dar dos chicas de la ESO también de cuarto que bueno pues que la verdad que vamos tenían un dominio general ellos tienen mucho dominio Eva muchísimo dominio por eso digo que se puede se puede colaborar de muchas formas que cuando pues eso cuando hay voluntad siempre me refiero allí todos los que podamos pues eso sumamos pues sí muchas gracias Eva pues nada muchísimas gracias a vosotros por haberme haberme invitado un saludo